Buenos días, mi nombre es Daniel Rastrepo, soy el director del Área de Acción Social de Fundación MAFRE y quería expresar nuestra enorme satisfacción y alegría por haber sido merecedores del Premio Corresponsables por nuestro proyecto Juntos Somos Capaces. El Premio Corresponsables es un proyecto de gran categoría que se ha consolidado como un referente en proyectos de ayuda social en diferentes ámbitos. Muchísimas gracias.